Música Antes de empezar con el vídeo quiero haceros un apunte, ¿vale? Y es que acabo de volver de Santander, como ya sabéis me fui a Dinamarca a jugar un torneo de fútbol, de hecho nos eliminó el Benfica y quería deciros una cosa antes de que empezara con el vídeo y es que el vídeo, este lo estáis viendo hoy domingo, o sea, hoy domingo he llegado a Madrid a mi casa, a mi casa, pero ¿qué pasa? que mañana me voy otra vez, mañana me voy a Deña así que como no, como tengo por ahí unos cuantos vídeos grabados los voy a subir y voy a dejar programar algunos vídeos de Liga Este, ¿vale? Voy a grabar también ahora otro que tengo por aquí también tenéis en el canal vídeo de Megacracks, o sea, si no los habéis visto abajo en la descripción os voy a dejar de todo porque los he estado subiendo sin poder editarlos ni nada, este ya lo vais a ver un poco más editado y un poco mejor porque acabo de llegar a las 6.45, acabo de llegar a Madrid voy a intentar editar 3 vídeos, voy a intentar hacer lo máximo posible así que nada chicos, deciros que este vídeo lo he grabado el viernes bueno, en realidad lo he grabado el sábado y en el vídeo digo que lo he grabado el viernes no sé por qué, no sé por qué, se me fue la bola, quería que era viernes así que nada, el vídeo está grabado de antes, pero en vez de ser, como digo en el vídeo una vuelta, porque yo pensaba que cuando llegaba a Madrid, que iba a ser mañana yo pensaba que iba a ser mañana lunes y al final no, pues mira, me he hecho un lío y la final de la Supercopa de España se juega hoy así que el partido va a contar como si fuera el partido de hoy ¿vale chicos? así que nada, dicho todo esto, vamos ya por los 5 sobres sea un apunte puntual, sí Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de Liga Este 2017-2018 como veis hoy os traigo 5 sobres de la Liga y hoy vamos a hacer un partidazo hoy vamos a hacer un partido, Fútbol Club Barcelona contra Real Madrid Supercopa de España voy a hacer ida y vuelta en el mismo vídeo porque, bueno, cuando estéis viendo este vídeo la ida ya se ha jugado del Barça-Real Madrid que se jugó el domingo, ¿vale? pero yo esto lo estoy grabando el viernes, o sea, lo estoy grabando dos días antes así que yo no sé el resultado ni de la ida ni nada así que lo que no puedes hacer es un vídeo de la ida de la Supercopa de España porque no tengo tiempo para subirlo pero sí que os puedo subir el de la vuelta ¿qué pasa? que claro, como no he subido uno de la ida me estoy liando un poco cuando lo estoy diciendo pero lo vais a entender fácil vamos, que el resultado de los cromos que salgan va a ser el resultado del partido final y va a ser mi predicción, ¿vale? ya se ha jugado el primer partido a lo mejor ha ganado el Madrid o el Barça 3-0 y ya está más que resulta la Supercopa pero, bueno, yo lo quiero hacer igual y quien gane, pues ha ganado como sabéis, cada jugador del FC Barcelona va a ser un gol cada jugador del Real Madrid va a ser un gol a favor del Real Madrid si nos toca una carta especial de cualquiera de los dos equipos van a ser dos goles si nos toca el portero, entrenador o escudo no va a ser ningún gol de ninguno de los dos, ¿vale? así que ya sabéis solo con cromos del FC Barcelona y del Real Madrid cinco sobres vamos con el primero como sabéis, Neymar y Ace con la portada si nos toca Neymar, pues no quedará otra que contar el gol vale, primer sobre vamos a ver si en el primer sobre ya hay algún gol lo que sí hay una especial que como sea del Madrid o del Barça va a contar por dos tenemos a Dani Jiménez del Betis en este caso, si estuviera jugando el Betis contra el Sevilla, por ejemplo nos han tocado dos porteros ¿qué significa? que no hay ningún gol ¿vale? vale, David Soria del Sevilla tenemos el código y tenemos especial, ¿vale? es escudo del Bilbao en este caso si hubiera sido el escudo del Barça o del Real Madrid como ya digo no hubiera contado como gol tenemos luego a Toño o sea, de momento ningún jugador de campo tenemos otro escudo más en este caso el del Getafe y acabamos con Cala también del Getafe así que nada primer sobre ningún gol para ningún equipo de momento va a 0-0 la eliminatoria global como ya sabéis así que nada vamos a por el segundo sobre a ver si hay un poquito más de suerte para alguno de los dos equipos yo no suelo subir partidazos de estos si os gusta reventar el botón a likes y nada pues ponedme en los comentarios si os mola o no y dependiendo de eso pues subiré más o menos evidentemente tenemos a Janik Carrasco del Atlético de Madrid que no está en esta Supercopa de España tenemos a Chuli del Getafe luego tenemos el código este y tenemos a Sergi Enrich del Eibar continuamos con Jerónimo Rulli de la Real Sociedad doble escudo del Granada recién descendido y del Huesca y por último Marcelino García Toral entrenador del Valencia así que nada segundo sobre sigue empate a cero la eliminatoria FC Barcelona Real Madrid vamos a ver en el tercer sobre a ver si toca alguno de los dos equipos yo creo que al menos en cinco sobres un jugador de alguno de los dos equipos tiene que salir vale vamos a ver vale tenemos a Torres del Málaga Miquel Rico del Athletic Club uy lo que se ha asomado por ahí él es el código y tenemos primer gol de la final de la vuelta de la final que lo marca Javier Mascherano no creo que pase en la vida real pero bueno el gol cuenta igual gol de Mascherano se pone el FC Barcelona por delante Real Madrid cero FC Barcelona Mascherano uno continuamos a ver si en este mismo sobre marca también el Real Madrid tenemos a Abdenur Ari Zaduriz carta especial por ejemplo si este hubiera sido Cristiano Ronaldo especial pues hubiera contado doble para el Madrid y se hubiera puesto por delante y por último tenemos a Barragán del Betis que es último fichaje número 3 iba a decir 7 pero no es el 3 así que nada de momento voy a dejar la de Mascherano este es Miquel Rico vale la de Mascherano por aquí y nada 1-0 gana el Barça vamos al cuarto sobre o sea ya no queda nada ya no queda nada es la recta final del partido así que o el Madrid espabila o el Barça se llevará según esta predicción el título vamos allá tenemos a Christy Sitch del Deportivo Alavés tenemos a Fernando Navarro del Deportivo de la Coruña el código este Jordi Alba del FC Barcelona lo cual hace otro gol más para el Barça y ya se pone por dos goles de ventaja así que o el Real Madrid empieza a sacar cromos o el FC Barcelona se lo lleva chicos gol de Jordi Alba ahí está segundo para el Barça Quique García y bueno bueno parece que el Real Madrid se ha ido demasiado arriba se ha ido demasiado al ataque porque Gerard Piqué carta especial Gerard Piqué Liga Stars mete dos goles a la vez dos goles un gol que vale doble gol de Gerard Piqué así que nada esto ya está en mi predicción ganadísimo para el Barça 0-4 con este cromo de Piqué se pone 0-4 el Barça y por último tenemos a Javi Castellano en este sobre o sea en este sobre en estos dos últimos sobres el Barça ha sacado cuatro goles o sea hemos pasado de 0-0 a 0-4 vamos con el último sobre el Real Madrid todavía tiene ahí un poquillo de posibilidades yo que sé si toca Cristiano Bale especiales pues quién sabe quién sabe pero nada yo creo que esto ya en esta predicción por lo menos está ganado para el Barcelona tenemos a Hernán Pérez del Español Echeita del Bilbao el código tenemos a Bautista de la Real Sociedad Correa del Atlético de Madrid y sacaban los cromos chicos Rakitic para el FC Barcelona otro gol más para el Barça el quinto o sea increíble nos han tocado cuatro cromos en total del FC Barcelona y ninguno del Real Madrid de momento quinto gol para Iván Rakitic y por último Tello ex culé pero evidentemente no cuenta el gol Tello del Betis así que nada chicos resultado muy favorecido para el FC Barcelona en esta Supercopa España Rakitic marcó el quinto y último gol Piqué pues al ser especial vale doble y marcó dos goles Jordi Alba también marcó y Macherano la mayoría de los goles de defensas así que nada chicos espero que os haya gustado esta predicción no creo que en la vida real pase esto no creo que el FC Barcelona demarque cinco goles en dos partidos al Real Madrid y el Real Madrid no marque ninguno o sea que el Real Madrid se vaya de dos partidos y meter goles es muy difícil y más que el Barça que es un equipo que defensivamente no es el mejor no reciba goles no creo que sea así yo esto es lo que ha tocado en los cromos ya veis cinco del Barça en cinco sobres o sea cuatro del Barça en cinco sobres y ninguno del Madrid puede pasar así que nada chicos enhorabuena a los culés por ganar esta predicción y nada los del Real Madrid tranquilos porque no creo que en la vida real sea así es más yo creo que en la vida real tiene más papeletas de ganar el Madrid aunque no sé qué puede pasar no sé qué puede pasar sinceramente así que nada suerte a los dos equipos muchísimas gracias a todos vosotros por el vídeo suscribiros al canal si queréis seguir viendo cromos si queréis seguir viendo este tipo de predicciones y en breve se viene una liga de youtubers de estos partidazos que es la liga IT chicos a ver si este año sale bien ya os iré avisando de más chicos muchísimas gracias por el vídeo y espero vernos en próximos adiós ¡Suscríbete al canal!